Buenas motoristas, según datos del Ministerio de Interior, en nuestro país, en España se roba una moto cada 8 minutos y el 60% de ellas no tenía candado. Si no tienes ningún tipo de protección antirrobo para tu moto, quédate con nosotros que te vamos a mostrar las distintas soluciones que te ofrece Oxford. Vamos a empezar yendo de lo más simple a lo más complejo. Para empezar tenemos los candados de disco y tenemos dos tipos, sin alarma y el candado de disco con alarma. Amos candados son compactos, válidos para todo tipo de motos y presentan en ellos un agujero que nos sirve para colocar el cable anteolvido. Dicho cable nos ayuda a no olvidar dejarnos el candado puesto en el disco de la moto. Por un lado se acopla a lo que es el candado y por el otro al manillar de nuestra moto. Decir que la alarma suena a 110 decibelios. Incorporo una batería de litio que se recarga mediante USB. Para más información sobre el candado de disco os recomendamos este vídeo que hicimos anteriormente. El siguiente tipo que tenemos serían los candados de horquilla y los tenemos sin alarma y con alarma. Ambos candados tienen un mecanismo de doble bloqueo y están fabricados en acero endurecido. Hay que tener en cuenta que la alarma suena a 100 decibelios y que ambos candados son resistentes a las inclemencias meteorológicas. Para más información sobre cualquier tipo de producto os dejamos este vídeo que grabamos anteriormente. Como complemento a los candados que hemos mostrado anteriormente tenemos los candados de maneta. Dichos candados se llaman así porque se acoplan a nuestra maneta de freno inmovilizando la moto. Se adapta en puñaduras de entre 28 y 38 milímetros y además tienen un diseño compacto que facilitan su transporte. ¡Corte! Otro tipo de candado que tenemos son los articulados. O lo que todos conocemos comúnmente como pitones. Son cables trenzados de acero recubiertos también por rodillos de acero y como veis los tenemos disponibles en varios colores. Ya como sistema más complejo de seguridad encontramos lo que serían las cadenas. Que las hay de varios tipos como podéis ver. Ambas tienen una funda que evita dañar la moto al colocarla y la diferencia entre ambas es aquí tenemos un cabezal de bloqueo y este incorpora un candado. También se diferencian en el grosor de los eslabones de la propia cadena. Y ya como curiosidad podemos decir que este modelo cumple el estándar inglés en cuestión de materia de antirrobo y ya como solución final en materia de antirrobo ambas cadenas se pueden asociar con un soporte que anclamos en el suelo. Este anclaje es decir que está fabricado en acero endurecido de 26 milímetros de diámetro y que es resistente a golpes con martillo, a cortafríos y a sierras. Para más información sobre este producto os dejamos este vídeo grabado anteriormente. Hasta aquí la checklist de antirrobot de Offord. Si te ha gustado este vídeo no olvides darle a like, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales.